¿Qué hemos podido hacer todos los años? En mi grupo está Pilar López Moncó, Rauca está de Lucime Sánchez y en mi caso estoy representando a Núnen, a Grupo Articibilitario de Núnen, soy Fernando César, porque Diego no ha podido estar aquí, no era su deseo evidentemente, entonces me ha tocado suplantar su larga sombra o su alta sombra, pero solo provisionalmente. Bueno, siempre existe un instante en que el árbol no puede dar sombra salvo la de su propia forma, entonces a veces no es posible ni siquiera esa jugar sombra que se refleja en el suelo, es el caso de Diego que quiere estar en todos lados, pero algunas veces no se puede. Entonces trataré de estar a su altura, aunque también es cierto que a pesar de lo que se dice... Buenas tardes, alegro de verlo. Yo he pasado por todos los grupos desde hace más de 20 años, nos conocemos. Me alegro mucho de que volvamos a vernos, cada uno está en un grupo y vuelve a estar en otro grupo y esto no pasa nada. Yo le he dicho a Pilar, si hay algún subvente, me llama, desde que va a estar en un grupo y me llama. Bueno, yo voy a leer lo que resisté en el último prestado que estuve, en los premios de espejos de adivantes o no, en el casino mediterráneo, que es Alfonsina y el mar. No sé, este poema es que se me ha pegado. A veces hay poema que te se pega algo y lo tenía todavía en la saqueta ahí. Y he parado por la blanca arena, que es Alfonsina y el mar. Y tengo un caramelo. Eso es la confianza que tengo de que estoy aquí como en mi casa, como en... En familia. Estoy en familia, eso lo demuestra ahí. Dice, llévate como un caramelo, recitando es que estás tranquilo. Por la blanca arena, que la mermar. Acuérdate que tienes un micrófono, si no, no se abre. Me parece muy bien. Ya, la tercera vez. Por la blanca arena, que la mermar. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe, Dios, qué angustia te acompañó. Qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en la cena de caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá, como en sueño, dormida, alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de albas y de corán. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza. Y si llama a él, no le diga que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le diga nunca que estoy. Dile que me he ido. Y para no volver jamás. Se suicidó el 8 de octubre de 1938. Por eso. ¿Se te va al agua? Gracias.